Y ya lo tengo en línea, Fernando Amato, periodista capitalino, hoy se lo encuentra en CN23, se lo encuentra en Radio América desde hace años, también escribe en la revista Caras y Caretas, y fue uno de los primeros periodistas que entendió este proceso que venía, que buceó de dónde venía, quién era Néstor Kirchner, y ahí tuvo un libro junto con Cristian Bullanosky-Bassan, que fue el coautor del libro, un libro que llamó Setentistas de la Plata a la Rosada, un verdadero logro, que en ese libro, ahí reivindicaba esa militancia setentista acá, de la Ciudad de la Plata, de la Universidad Nacional de la Plata, con personajes centrales de la política, como era el presidente Néstor Kirchner, y nada más y nada menos que Carlos Kunkel, que era el jefe de Kirchner, que era un poco el jefe de los muchachos setentistas en la Universidad de la Plata por aquellos años, así que ahí lo tengo a mato, para hablar de estos 10 años y recordar un poco quiénes eran antes, digo, quiénes habían sido en su juventud, Kirchner, Kunkel, Cristina, digo, bueno, el Cutu Moreno, digo, todos los que alguna vez pasaron por acá, por la Ciudad de la Plata, por la Universidad Nacional de la Plata, y fundamentalmente por la Facultad de Derecho. Fernando Amato, muy buenos días, gracias por estar en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días a ustedes. No, por favor, el gusto es nuestro, bueno, digo, ahí escuchábamos, ahí más o menos, no sé si me estabas escuchando, digo, te pregunto, digo, ¿qué balance hacés? ¿Qué análisis hacés? Análisis hacés, digo, desde aquel 25 de mayo del 2003, digo, a este 25 de mayo del 2013, con, bueno, con las vicisitudes que hemos tenido, Néstor falleció, Cristina religió, digo, está ahí, da un, digo, da con su estilo una gran pelea contra el poder corporativo, digo, ¿qué balance, qué análisis, qué balance hacés vos de estos 10 años? Mirá, estas fechas, como vos me preguntás, suelen ser fechas de balance, ¿no? Entonces uno hace un repaso de lo que fue todas las políticas públicas del año 2003 hasta el año 2013, y la verdad es que impresiona la cantidad de medidas políticas, de políticas públicas en función de un proyecto progresista que se tomaron en todos estos años. Digo, una de las, de Alfonsín puede rescatar la vuelta de la democracia, de haya terminado su mandato, aunque haya sido anticipado, de los gobiernos puede una o dos medidas resaltar y decir, la verdad es que si uno repasa desde la Asignación Universal por Hijo, desde la Corte Suprema, desde la democratización de la justicia, desde el plan Procrear, desde la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde la repatriación de científicos, el plan de medicamentos género, el plan Remediar, la verdad es que impresiona la cantidad de políticas públicas que se llevaron adelante en todos estos años y que están vigentes, la restatización de la deuda, la unidad latinoamericana, la creación de la UNASUR, el NOALALCA, la verdad es que impresiona cómo todo el tiempo genera política, es un gobierno que fundamentalmente genera política porque entendió, y me parece a mí una de las cosas más importantes, revitalizó el concepto de la política en la sociedad, porque por eso hoy todos discutimos de política, oficialistas, opositores, recordemos que en otros tiempos, a la mayoría de la gente la política no le importaba, hoy le vuelve a importar porque hay un gobierno que toma medidas de políticas públicas, de gestión, que revitalizan la política, digamos, que dejaron de entender a la gestión del gobierno como una gerencia y la tienen como una gestión política, y eso hizo con muchos jóvenes, sobre todo, me parece que viene de todos los sectores, pero sobre todo entusiasma y deja de ser, y es el dato sorprendente de la década, el apasionamiento que uno ve en los jóvenes, me parece que esos son los rasgos. Digo, vamos a decirlo así, vos que has investigado a Michetti, el PRO tiene un grupito juvenil, el radicalismo con la franja lo mantiene, pero lo que es la explosión de jóvenes que militan por Néstor y por Cristina, digo, es increíble, yo hace poco en Alavarría, yo soy originalmente de Alavarría, voy a visitar a mis viejos y me encuentro con un amigo de la familia que es más grande que yo, bueno, me dice, pone voz de, digamos, así señor mayor, señorón, porque es abogado, me dice, bueno, yo con este gobierno yo tengo mis diferencias, dice, sería largo de explicarte, pero Mr. Ortodoxo él, me dice, pero mis hijos, dice, todos, dice, a full con Cristina, digo, es un fenómeno increíble, ¿no?, lo que ha pasado con la juventud, ¿no?, y Néstor y Cristina, ¿no? Sí, pero sobre todo porque me parece que viene de ese lado, entonces no viene del sentido de escalar posiciones o del sentido de entender la política como una gerencia, sino de la militancia, porque la verdad, bueno, digo, uno termina como periodista encerrado en discusiones periodísticas que me parece que tienen, a fin de cuentas, poco sentido, ¿no?, entonces terminaba con la estigmatización de los jóvenes, que es lo que viene del otro lado, pero la verdad es que me parece que hoy lo que se va a ver, más allá de lo importante de la recuperación del sentido de la patria por un 25 de mayo, es esa juventud, ¿no?, que se moviliza y que me parece, esto también es muy importante, durante una resignificación del 25 de mayo, a mí me parece, yo que viví mi época secundaria o primaria y parte de la secundaria en dictadura militar y en la primaria fue un colegio católico, esa cosa de que se acabaron los desfiles militares, las fuerzas vivas, ¿no?, hoy es el 25 de mayo, es ciudadano, es patriótico, me parece que eso es un cambio también, un cambio cultural, parte de la batalla cultural, que es muy importante también, ¿no?, entonces es significativo, hay un cambio de época, sin ninguna duda, que nos hace a ver qué pasó en estos 10 años, pero bueno, mirándose al futuro, ¿no?, a ver qué dejamos como sociedad, y me parece que ahí está la profundidad de la batalla cultural que hay que seguir dando, porque obviamente los hegemónicos no tratan, no van a tratar de impedirlo a través de la batalla cultural, ¿no?, que me parece que es fundamental, es, tiene que acompañar las políticas públicas, porque vos podés hacer grandes políticas públicas, pero si no ganás la calle, no ganás la batalla cultural, es más difícil que eso perdure en el tiempo, ¿no?